Hola Diana televidentes, muy buenas tardes, pues usted lo ha dicho, este día de amor y amistad ha sido anormal con lo que nos hemos podido dialogar con las personas, porque pues dicen ellos que quisieran tener más tranquilidad para poder salir, para poder hacer, pero recordemos que por lo menos por estas 48 horas, al menos aquí en el municipio de Florida Blanca, donde nos encontramos, pues hay libertad para hacerlo. Y estamos en uno de los centros comerciales precisamente que cumple con todos esos protocolos, mire, estas vallas son las que ustedes se encuentran constantemente, para que la gente pueda llegar y pueda disfrutar de los almacenes y también de sectores que han reactivado la economía y que hoy le dan gracias a que han podido abrir sus locales como son los restaurantes. Entonces, este es el panorama a esta hora en vivo, una de la tarde, 16 minutos, de lo que se tiene en el Centro Comercial Cañaveral, aquí donde nos encontramos, y pues ellos, los comerciantes, son los que más celebran cada una de estas reaperturas. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? José Gómez. Don José Gómez. ¿Cómo ve la situación? ¿Poder vender hoy, por lo menos, en amor y amistad? No, es gratificante, duramos aproximadamente seis meses completamente cerrados, ya estamos recibiendo gente, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, y los estamos esperando otra vez con las puertas súper abiertas y todo al día. José, un buen regalo de amor y amistad para ustedes como tal, poder cumplir con esto en el día de hoy, poder atender. Poder generar empleo, poder recibir otra vez a nuestros clientes, poder generar progreso y desarrollo y poder trabajar, que era lo que más estábamos necesitando. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, usted, esperando para poder tener esta oportunidad? Seis meses, todo el año, todo el año prácticamente estuvo perdido, y gracias a Dios, otra vez retomando actividades, recibiendo a la clientela, los clientes muy felices, muy contentos, pues también satisfechos, volver a salir, volver a compartir en familia, en un restaurante, en una plazoleta tan hermosa como estas, y bueno, están todos bienvenidos. José, muchísimas gracias, muy amables. José, mire, son dos de las personas que han vuelto a salir también, que están por lo menos celebrando amor y amistad. ¿Cómo se siente el poder volver, sentarse en un restaurante, compartir, tener esa posibilidad hoy? No, pues bastante chévere. La verdad, pues, lo relaja uno después de tanto tiempo encerrado, supongo que, pues, va a ser liberante. Son las reacciones de las personas que se encuentran en estos momentos aquí en este sector de este centro comercial. Pero, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer las personas, por lo menos en Florida Blanca? Recordemos que Bucaramanga está sin pico y placa, sin pico y cédula, perdón, pero ¿qué pueden hacer las personas en Florida Blanca? Aquí les contamos. La suspensión de la medida inició hoy 19 de septiembre a las 6 de la mañana y se extenderá hasta el lunes 21 de este mismo mes a las 6 am. Las autoridades locales esperan fomentar una reactivación económica. Vamos a contar con un levantamiento de las diferentes restricciones, como es el caso del pico y cédula y como es el caso del toque de queda. Durante estos horarios, nuestros establecimientos de comercio van a contar con horarios más flexibles, van a contar con la posibilidad de vender sus alimentos, siempre desde luego con protocolos de bioseguridad, garantizando que se evite el contagio, que es algo que no queremos, pero además permitiendo una apertura económica y permitiendo algo muy importante, reencontrarnos como familia, reencontrarnos como amigos, aprovechando este fin de semana de amor y amistad. La alcaldía local llamó a esta jornada 48 horas por amor en Florida Blanca. Las personas que no respeten los protocolos de bioseguridad serán sancionados. 300 personas, entre funcionarios y agentes de policía, estarán atentos para evitar aglomeraciones de público. Dos mensajes importantes. A la ciudadanía seguir con el autocuidado. Fundamental usar nuestro tapabocas cuando estamos por fuera de casa y adicionalmente para los comerciantes, cumplir siempre los protocolos de bioseguridad. Quien no los cumpla será sancionado, su establecimiento será cerrado, como hemos lastimosamente tenido que hacerlo. Los establecimientos de comercio, centros comerciales, restaurantes y tiendas, se les permitirá tener horarios extendidos para estas fechas de amor y amistad, pero garantizando los protocolos de bioseguridad. Miren, este es el panorama. La gente comienza a llegar, a llenar estos pasillos aquí en Florida Blanca, a salir para celebrar el amor y la amistad, a comprar sus detalles también para cada uno de sus seres queridos. Vamos a dialogar con personas que están en estos momentos también aquí y que trabajan dentro del centro comercial. ¿Cómo es su nombre? Caterine Tobal. Caterine, ¿la gente puede llegar tranquilamente, por ejemplo, a venir? Totalmente, totalmente en confianza. El centro comercial cuenta con todas las normas de bioseguridad, totalmente en confianza. ¿Cómo les ayudan ventas hoy? Súper bien, súper bien. ¿Sí hay una diferencia como tal entre los dos últimos días, por ejemplo, y hoy? Sí, claro, sí, señor. Toda la gente anda emocionada comprando sus regalitos para lo del amor y la amistad, sus amiguitos, sus parejas, su mamá, su papá. Muy bien. Y con autocuidado. Muchas gracias, Caterine. Con autocuidado porque es lo que recomiendan las autoridades. Abrir como tal este espacio, pero que también la gente sea responsable. Gracias, Caterine.